Cuando hablamos del presente perfecto, también podemos decir que se utiliza para acciones que ocurrieron en el pasado y tienen una conexión con el presente. Por ejemplo, they have bought a new house. Ellos han comprado una nueva casa. They can go now and live in it. ¿Qué sucede? Que bueno, como resultado ellos pueden ir y vivir ahí. Es decir, que esa acción de haber comprado la casa tiene una conexión con el presente. Unespecified time before now. Vamos a hablar de, we use unspecified time before now. When we talk about present perfecto. Cuando nosotros hablamos del presente perfecto, también hablamos de un momento no específico. Antes y ahora, antes del presente. Por ejemplo, the exact time is not important. ¿A qué nos referimos? Que muchas veces cuando trabajamos con presente perfecto, la fecha exacta no es importante. ¿Sí? We can use the present perfect with an specific expression such as. Y muchas veces utilizamos el presente perfecto con expresiones que no son específicas como ever, never, nunca, once, una vez, many times, muchas veces, several times, muchas veces, before, antes, so far, already, yet. For example, por ejemplo, nobody has ever climbed that mountain. Nobody has ever climbed that mountain. Entonces, nadie ha escalado esa montaña aún. Aquí estamos utilizando la expresión ever, ¿cierto? Nadie ha escalado esa montaña aún. Nadie hasta ahora ha escalado esa montaña aún. There have been many earthquakes in California. There have been many earthquakes in California. Han habido muchos terremotos en California. Como podemos ver aquí, estamos utilizando la expresión many. ¿No? Entonces, hablamos del presente perfecto, ¿sí? Para decir que podemos escribir acciones que tienen una conexión con el presente. Y también que cuando hablamos del presente perfecto, muchas veces las fechas exactas no son importantes. ¿Sí? ¿Sí?